Si usted pone en YouTube la palabra López Obrador, mire qué pasa. Aparece un anuncio, ¿de quién cree? De Peña Nieto. Es un anuncio pagado. Y ya luego ve una serie de videos de López Obrador. Y ya al final va a encontrar usted otro anuncio. ¿De quién cree? Pues de Peña Nieto. Y también es un anuncio pagado en Goke. Es decir, si usted quiere saber de Peña Nieto, no se preocupe por buscarlo. Seguramente se lo va a encontrar, quizás, hasta en el sanitario. No lo dude.